Bueno, y se conmemoraron estos dos años desde el estallido social y, por cierto, hubo manifestaciones gigantescas. Incluso Carabineros, como lo dijimos ayer, valoró las manifestaciones pacíficas que hubo, pero también hubo unas situaciones bien tensas en términos de violencia, en montones de partes. Y vamos a conversar con gente que maneja territorios donde este tipo de cosas pasan. En particular, vamos a hablar con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo fue la situación de esta conmemoración en tu comuna de Peñalolén? Creo que fue una conmemoración totalmente trágica, con un balance muy negativo, y eso en particular porque falleció un vecino asesinado por una bala, por un balazo. Hasta la información que se tiene hasta el momento, que se está investigando, donde hay distintas versiones, temas, pero en la práctica es un vecino que fallece en torno a una... En un día que partió positivamente, creo yo, en un día que era muy promisorio respecto del inicio de la sesión constituyente, propiamente tal para discutir los temas que tanto estamos esperando, y que termina de manera tremendamente trágica y en la cual ninguno de nosotros quiere que termine, sino que más bien donde se impone la violencia, en vez de imponerse, digamos, para lo que tanto luchamos, además muchos alcaldes, para que justamente lo que estaba pasando en las calles tuviera una salida institucional, una salida que nosotros mismos propusimos, los alcaldes nos unimos y propusimos una salida institucional a esta revuelta, y finalmente, qué pena que terminemos en esto y que este día de conmemoración haya terminado de esta manera. ¿Cómo percibes tú que estás ahí, estás en el territorio todo el tiempo, y que ves cómo se generan este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que de alguna manera estimula o motiva? Es como a veces se plantea, mira, aquí se enquistan una serie de delincuentes dentro de las manifestaciones, porque la verdad es que a ellos les importa un santo bleo quién gana en las elecciones y quién es presidente o presidenta de la República, lo que les importa es robarse, no sé, saquear el supermercado. ¿O aquí hay otra situación que es más concreta, que tiene que ver con, no sé, provocar situaciones para que eventualmente se generen otro tipo de situaciones? A ver, yo creo que hay distintas cosas. A partir, la violencia no empezó con el estallido social, la hemos visto en el territorio ya desde hace mucho tiempo. Si tú te recuerdas el año 2010, en pleno terremoto hubo saqueos de supermercados, de lugares que nadie pensaría o que nadie pensó que una tragedia terminara, digamos, en eso. Luego, muchas conmemoraciones de fechas emblemáticas, 11 de septiembre, 29 de marzo, y otros terminan de manera muy similar a lo que pasó hoy día. Probablemente eran más focalizadas en algunas comunas y hoy día es un fenómeno bastante más extendido. Y por lo tanto, yo lo atribuyo a algo que yo creo que es necesario que tengamos en cuenta como sociedad, como país, y los quienes principalmente estamos en política, y es que yo creo que es necesario abordar el tema de la violencia como un fenómeno que nos está afectando y que está matando nuestros barrios, está matando la calidad de vida de nuestra gente y está matando a nuestros vecinos también. Y lo que se vive en los territorios, la violencia que se vive en los territorios es una violencia habitual, que termina además normalizándose de alguna manera. O sea, cuando yo te digo que todas las noches hay fuegos artificiales o detonaciones, cuando tú ves que los delitos hoy día son más violentos, los portonazos, con asesinatos, o sea, además el fenómeno delictual está más violento, con cosas más violentas, con acciones más violentas. Por otro lado, tú ves que hay, bueno, el tema de la violencia intrafamiliar, ¿para qué decir? O sea, hay fenómenos, si no abordamos el tema de la violencia propiamente tal, efectivamente yo creo que no vamos a avanzar en esto, porque no podemos reducir, porque lo que se ha hecho ahora es reducir la discusión a algo que en realidad es un fenómeno bastante más profundo, que es el tema de la violencia y cómo se enquista la violencia en los territorios. Tú estás hablando, Carolina, de la violencia en términos, si tú quieres, extendido en todas sus manifestaciones. O sea, mencionaste la violencia intrafamiliar, que no necesariamente tiene nada que ver con la política. Mencionaste violencia que probablemente está atribuida a la delincuencia. Por cierto, violencia propia también de las manifestaciones políticas y de, qué sé yo, rabia o de pasadas de cuentas, lo que sea. Ese tipo de cosas, cuando pasan fechas como la de este 18 de octubre, ¿cómo se ordenan los territorios con la autoridad, con el gobierno central para enfrentar este tipo de cosas? O sea, bueno, primero el gobierno es responsable del orden público. Por lo tanto, en los territorios lo que ocurre es que hay un mando que decide y resuelve dónde va a actuar, dónde va a estar, dónde va a ejercer. ¿Pero conversa contigo, te pregunta o no? Mira, lo que sí ocurre es que nosotros ponemos a disposición los canales que tenemos. Recogemos escombros de las calles para que... O sea, lo hacemos de manera permanente, pero obviamente ese día, con mayor razón, hasta más tarde, un turno que recoge escombros para que no haya material para hacer barricada, o menos material, porque siempre hay, pero al menos reducir eso. Por supuesto que ponemos a disposición nuestras cámaras de televigilancia, que están además instaladas en la comisaría y se ponen a disposición de poder cubrir los distintos territorios para tener medios de prueba. Ojo, para todos, porque también si hay abusos, también sirven para el vecino que es abusado o eventualmente puede ser abusado, así que está al servicio de toda la comunidad. Y nosotros, en realidad, lo que hacemos es definir y decir cuáles son las cosas que nosotros creemos que debieran abordarse justamente para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, la coordinación con vecinos a través de los grupos de WhatsApp y otros, para que nos avisen eventualmente si está ocurriendo algo en los distintos lugares, etc. Pero finalmente el control del orden público y quién decide dónde se actúa, cómo se actúa, con qué medio se actúa, ahí los municipios no tenemos nada que opinar. Y yo creo que eso también tiene, por eso yo también tengo un énfasis que hay que ponerle que es el tema de la inteligencia policial y cómo desarticular estos grupos que son grupos violentos, que no sé, yo la noche del 18 de octubre vi un grupo a través de las cámaras, que está perfectamente organizado, que tiene armas, varias personas, vestidos todos de la misma manera, guantes blancos, encapuchados. O sea, no es el manifestante, no es la señora, porque también se ve en las imágenes la señora, el vecino que sale afuera, que se para al lado de una barricada y que está ahí como mirando y esperando que pase algo. En la práctica aquí tú ves organización, financiamiento, fuegos artificiales, bombas molotov, disparos. Entonces yo no me podría imaginar que eso lo hace un vecino común y corriente. Claramente hay organización y hay financiamiento. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Y qué es lo que pasa con el resto del mundo? Porque cuando viene alguien y rompe una puerta y entra el resto de los vecinos, uno dice, ¿qué está pasando ahí? Entonces yo creo que ahí es donde no podemos dejar de ponernos, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que esto es solo violencia y delincuencia, nada más, sino que ir a las causas del problema. Y hoy día nosotros tenemos clarísimo que la inequidad, la segregación, los fenómenos hoy día de la infancia, cómo la estamos abordando, los problemas que se producen desde niños, o sea, estas bandas, gente adulta que recluta niños para esto, si no abordamos eso, la verdad es que estamos en una discusión que no va a tener ningún sentido, porque en la práctica esto no se va a resolver con construir más cárceles y con hacer dotar, digamos, a las policías de manera eterna de más personal o más cosas o más elementos para disuadir, porque en la práctica si no vamos a la causa del asunto nos vamos a encontrar siempre con esta pared, porque aquí hay gente que participa y hay niños y jóvenes que están entrando en la carrera delictual muy chicos y esta es como la clásica discusión, entonces vamos a terminar poniendo la ley de responsabilidad juvenil a los cinco años, porque vamos bajando, vamos bajando la edad, oye, ¿hasta cuándo? Si lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa infancia que hoy día está, cuando tú ves los casos que tú, todos estos niños que han pasado por esta negligencia parental, deserción escolar, abuso problemático de alcohol y droga, obviamente adultos irresponsables que intentan involucrarlos en esto y les llaman la atención porque hay un sentido de pertenencia, porque los ligan, estas bandas tienen, porque ellos tienen problemas afectivos además, entonces la banda les permite tener un sentimiento de pertenencia a algo, y lo otro es la trayectoria de vida, niños que viven bajo todo el día bajo la violencia, es imposible que ellos se proyecten en la vida como un profesional o como un técnico exitoso, nada, ellos se proyectan en una banda delictual, donde además les ofrecen cosas, zapatillas, polerones, ropa, plata, cosas que probablemente no tienen acceso para que empiecen a delinquir. Y así van escalando. Y así van escalando, por eso tú te encuentras con niños de 10, 12, o sea hoy día encontramos niños de 10, 12 años que entran en esta carrera, y por eso que el trabajo que podemos hacer los municipios de abordar este fenómeno, esto se llama llegar a tiempo, y hoy día estamos llegando muy tarde, porque nuestra inversión pública está el 10% en prevención y el 90% en control, entonces cuando la balanza está totalmente desnivelada, no hay posibilidad de llegar a tiempo. A ver, déjame tratar de entender con un ejemplo lo que tú estás diciendo, o sea es mucho más probable que se construya una cárcel a que haya un proceso de trabajo con los primerizos que eventualmente eviten que caigan de nuevo en la cárcel. Sí, absolutamente, y ¿sabes por qué es así? Sí, porque yo creo que hay un problema aquí político, por eso yo he hablado de que se necesita un acuerdo que sea transversal en torno a la violencia. Ahora eso es en todo gobierno. En todos los gobiernos, ¿y sabes por qué? Es porque cualquier solución de este tipo no se ve los resultados en los cuatro años que dura cualquier periodo, ni el municipal, ni el presidencial, ni el parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que hacer un acuerdo transversal para que haya una voluntad política de establecer metas, objetivos, programas y financiar donde uno vaya midiendo el éxito no en torno a la solución del 100% del problema, sino que los avances en el camino. Y para eso tiene que haber un acuerdo que sea transversal, para que yo, si soy de oposición, no le cobre al gobierno de turno el no haber resuelto un problema, sino que más bien le cobre el cumplimiento de las metas que se establecieron para los años que dura ese gobierno y para los presupuestos que deben establecerse para ello. Y lo otro es que está demostrado, Fernando, está demostrado que la inversión en prevención te hace un ahorro después en el gasto, en control y en cárcel. O sea, está demostrado lo que yo tengo que invertir hoy día para tener psicólogos, profesionales especializados, programas que están además basados en evidencia, hay muchos programas basados en evidencia, ni siquiera estamos hablando de inventar la rueda. Hay países que ya la inventaron respecto a este tema y por lo tanto podemos ir a buscar. Hoy día hay algunos programas que se aplican, pero el presupuesto es muy reducido, entonces la capacidad de intervenir en un territorio, todo, es muy marginal. Y por lo tanto, pero se ha visto que cuando tú intervienes es exitoso. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en Peñalolén, cuando vimos esto, esto hace muchos años atrás, cuando estaba Claudio de Alcalde y veíamos estas trayectorias, tú te acordarás de niños famosos que se hicieron famosos por sus trayectorias delictuales, dijimos ya, pero ¿dónde vamos? Y se empezó a intervenir en lo preventivo. Y nosotros hemos demostrado que nuestros programas preventivos han tenido éxito. ¿Por qué? Porque hoy día la cantidad de niños que entran al sistema son menos. El problema que tenemos es que los que ya estaban y los que ya entraron ya es imposible sacarlos porque ya entraron en una carrera delictual y ya no es posible no llegar a tiempo porque ya llegamos tarde, más bien. Hay un aspecto que yo lo he tocado bastante con varias personas que he entrevistado, Carolina, y que tiene que ver con a quién beneficia, por ejemplo, los hechos de violencia que se destacan cada cierto tiempo. Y sin duda, esto no es parte de una sola situación. No es algo que beneficia a un grupo y a otro no. No, hay grupos que cuando hay celebraciones o conmemoraciones como esta consideran que incluso las actividades violentas demuestran una, si tú quieres, energía popular que se hace necesaria por si acaso hay que entrar a la moneda. Y simultáneamente hay personas que necesitan que haya violencia para poder decir, mira, eso es lo que va a pasar si es que ustedes escogen a este, a este, y por lo tanto la violencia pasa a ser útil también para ese lado. Yo les dije, esto es lo que van a ver, esto es lo que van a ver, si es que no pasa nada, si es que de repente tenemos dos millones de personas marchando, pero en forma absolutamente pacífica, habría sectores que dirían, de ambos lados, de ambos extremos dirían, chuta, ¿y cómo lo hacemos para meternos nosotros? Porque nosotros necesitamos que aquí haya excepciones. Yo quiero que lleguen los militares, yo quiero que haya una sublevación, que se tome el poder. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo que pasa es que eso finalmente es el oportunismo político, agarrarse de algo para yo utilizarlo en mi beneficio. Y yo por eso hablo de este acuerdo transversal, porque digo, aquí el beneficio que tenemos que ver es en el otro, y que son los niños y las niñas. Porque aquí hay un trasfondo, tiene que ver con trayectorias de vida, y por lo tanto creo que la política tiene que ponerse al servicio del objetivo y no al revés. Y cuando yo veo que hay un problema, es re fácil buscarle, es como decir, mira, aquí vamos a ir y vamos a contratar, y vamos a buscar ampliar, y vamos a poner 12 mil carabineros más. Pero tú te vas a dar cuenta en el camino que podrías tener uno por habitante, yo creo, y así no vamos a lograr el objetivo. Y además porque hay una distribución de las policías de manera... ...de dinero por habitante convengamos una cosa, nosotros seríamos rápidamente categorizados como el país más absolutamente deficiente en términos de seguridad del mundo. Lógico, porque todos los países, mira, yo te voy a decir una cosa, yo estuve alguna vez en Medellín, que fuimos a ver recintos deportivos, cómo los habían utilizado después de los Juegos Suramericanos para justamente aprovechar la infraestructura y que no se pierdan como elefantes blancos, que ha ocurrido en países donde dejan gran infraestructura y no se ocupan. Y ahí aprendimos y vimos cuál era la clave, porque en Medellín se hizo un trabajo, después de Pablo Escobar y toda esta historia del narcotráfico, bueno, y de los carteles en general, cómo se inquistaban en las poblaciones, cómo hacían esto de acaparar en el fondo a la población su adhesión, su defensa, cómo era eso, entregándole bienestar a las personas, un bienestar que esa gente no tenía, el narcotráfico se preocupaba de entregárselo. Y por lo tanto iba captando, captando, captando. Yo diría que nosotros no estamos lejos de eso. Y aquí como que se tapan los ojos, aquí como dicen, no, estamos en otro país, estos los niveles de violencia, perdónenme, pero si tú vas hoy día, la gente no puede dormir tranquila. Y eso hay que entenderlo, lo que pasa es que aquí hay una elite, un grupo que duerme en una parte y vive tranquila y duerme tranquila toda la noche. Entonces, cómo hacer entender, y para eso estamos nosotros, porque yo escucho a mis vecinos todos los días y los vecinos claman. Y entonces te dicen, por favor, alcaldesa, haga algo. Lo peor es que termina uno respondiendo por el gobierno, por todos los demás. Pero bueno, para eso está uno en el fondo, para llevar estos temas. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando y dices, oye, mira, en Medellín, ¿qué es lo que se hizo? El gobierno puso plata, la empresa privada puso plata, y en todos estos recintos y otros más que se crearon, que son las UBA, que son las unidades de vida articuladas, que están en los cerros de Medellín, se crearon programas deportivos, culturales, de intervención social, para justamente encontrar para esos niños, para esos jóvenes, entretención, tareas, objetivos, que los niños pudieran tener una alternativa. Pero si tú no le tienes una alternativa, ¿cómo vas a pedirle que salga de la carrera del actual? ¿Cómo si no tienen, si para proyectarse en la vida, digamos, las mismas oportunidades educacionales? Si no tienen las mismas oportunidades laborales. Entonces, nosotros si no intervenimos ahí, nunca vamos a ganar esta batalla, nunca. Yo estoy convencida de aquello. Ahora, Carolina, en una situación como la que pasó el 18 de octubre, cuando tú conversas con carabineros, tú sabes exactamente dónde se van a producir las cosas, te dan información de inteligencia sobre lo que han visto de, a ver, aquí es probable que suceda, que haya... Porque una de las cosas que, incluso conversando con Eduardo Vergara ayer que planteaba, decía que parece que no hubiera, no hubiera de alguna forma una inteligencia mínima que permitiera detallar dónde se producen los fenómenos para poder estar ahí. Mira, yo diría que hay dos cosas. Es re fácil saber dónde, porque hoy día las convocatorias corren por las redes. O sea, todos sabemos dónde... Mira, no sé si te llegó a ti, pero el día antes del 18 había una convocatoria que salía en todos los lugares de Santiago donde iba a pasar algo. Ah, un encuentro, manifestación, lo que fuera. ¿Cuál es el tema? Yo creo que se sabe dónde hay, pero el tema es el tipo de intervención. Porque, por ejemplo, lo que pasa en Peñalolén. Llega una masa de personas a juntarse a un lugar y se mezclan en la masa niños, familias, vecinas que están ahí, como la familia Miranda, que uno dice que sale a mirar, a ver qué está pasando, oye, a gritar, a decir algo, a manifestarse de manera pacífica, mezclada en el medio con gente que tiene estos otros objetivos. Entonces, ¿qué va a hacer carabineros ahí? Y además le están disparando. Entonces, ¿cómo va a actuar? ¿Cuál sería la actuación que podría hacer carabineros? Y ya hemos visto que en situaciones extremas también, el actuar, digamos, defenderse en esos ámbitos cuando hay civiles inocentes alrededor, por supuesto que es mucho más complejo. Entonces, no sé si yo creo que el trabajo es anterior al de inteligencia, que es, esta gente está armada, esta gente tiene molotov, esta gente tiene fuegos artificiales. Bueno, ¿por qué no vamos antes? Además que hay financiamiento. Entonces, yo la inteligencia policial no la aplicaría en ese momento. Eso significa, de alguna manera, que tú podrías perfectamente saber quiénes se están preparando qué para ese momento o dónde se están produciendo esas cosas. Efectivamente. O sea, yo creo que si yo tuviera que hacer un esfuerzo, lo haría ahí. Porque eso para que eso no ocurra. Porque además aquí también ocurre otro fenómeno que a mi juicio para la democracia es muy complejo. Y es que se están perdiendo los espacios para manifestarse legítimamente, que es un derecho inalienable de la democracia. Porque hoy día la gente, por ejemplo, dice, no, yo no voy, me da miedo. Yo no quiero, yo creo que mis hijas quieran la democracia. Porque ya sabemos lo que pasa cuando hay una dictadura. Y por lo tanto, para decirle, oye, respetemos esta democracia, vamos, manifestémonos, porque el derecho a manifestarse hoy día está en cuestión. Porque la gente te dice, ah, no, porque las manifestaciones terminan todas. Entonces, el manifestante son todos, digamos, yo me he manifestado mil veces en la vida. Y lo hice, y lo hice incluso en dictadura. Pero yo creo que el derecho a manifestarse es tan inalienable a la democracia que yo creo que no podemos dejar ese espacio para perderlo. Yo creo que aquí hay interesados en que eso se pierda, obvio. Siempre hay alguien que prefiere, digamos, que la conversación mute para otro lugar. Y lo que nosotros tenemos que hacer también, y quienes estamos en política, es defender estos espacios. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que se quiere manifestar, que quiere tocar la cacerola, que quiere, oye, legítimamente termina arrestándose porque le da miedo, porque va a intervenir, porque le puede llegar un balazo. Y lo que pasó el otro día, y también hace unos días atrás, es que mueren personas inocentes, hasta donde al menos la abogada, digamos, que estaba ahí ejerciendo un derecho. Justamente su trabajo era prevenir violaciones a los derechos humanos, etcétera, y termina ella siendo la víctima. Entonces uno dice, bueno, si eso no nos llama la atención, si que mueran personas no nos motiva a hacer algo distinto, yo no sé qué podría hacer. Carolina, hay un pensamiento que está asociado a montones de personas, particularmente gente que es partidaria de este gobierno, que plantea, sí, lo que dice Carolina, le encuentro toda la razón, me parece perfecto, pero a los carabineros, si es que llegan a ejercer algún grado de violencia legal, represión legal, en frente de estas turbas que se están denunciando, bueno, después son acusados de una serie de violaciones de derechos humanos, y por lo tanto, dice, estamos en tierra de nadie, no hay Estado de Derecho funcionando. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay gente que intenta confundir algunas cosas. Lo primero que nunca podemos perder de vista es que lo primero que tenemos que resguardar es la vida de las personas, no los bienes. Y a veces en este país nos hemos acostumbrado a poner los bienes por delante de la vida de las personas, ojo con eso. Yo creo que lo primero es resguardar la vida. Si alguien va a correr en riesgo su vida, tanto el manifestante como el propio carabinero, también, que también les pasa a ellos, porque ellos también al tomar una decisión de intervenir o no, porque también están resguardando su personal de no exponerlo. Por ejemplo, si están saqueando un lugar y hay personas disparándole a las policías, cosa que así ocurrió en Peñalén esa noche, yo puedo entender de que las policías no actúen, porque es obvio que no van a ir, salvo que tengan un carro blindado, o sea, que tengan todos los resguardos, me parece. O sea, porque tienen que cuidarse ellos y cuidar a la gente también. Y lo mismo, no van a salir ellos disparándole a la gente, porque si están cometiendo un delito, bueno, tendrán luego que pillarlos cuando salgan, adentro del local, etcétera, y detenerlos, porque para eso existen los protocolos. Yo creo que hay gente que confunde el tema de los derechos humanos, probablemente porque no lo ha asimilado, no lo ha comprendido, de manera que el respeto a los derechos humanos no lo vivieron como víctima y por lo tanto no tiene que ver, o sea, en ningún lado nadie dice que detener a una persona es violar los derechos humanos o que aplicar la ley es violar los derechos humanos. No, perdóname, la violación de los derechos humanos tiene que ver con que el Estado abusa de su poder ejerciendo, digamos, a una persona, digamos, de manera ilegítima. Y por lo tanto, creo que este debate de repente se torna así, medio, yo diría, bipolar y lo que nosotros tenemos que tratar justamente es todo lo contrario, es tratar de llevarlo a la sensatez. Déjame preguntarte, porque nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar sobre, a ver, ¿qué tanto consenso hay entre los alcaldes sobre esto que tú estás conversando y sobre cómo se debiera enfrentar esta situación? Yo creo que hay pleno consenso, porque una de las cosas a las cuales sí tenemos consenso es que los problemas que se viven en los territorios hoy día son muy parecidos en uno y en otro. Lo que yo te narro de la violencia no es que solo pase en barrios de Peñablén, también pasa en muchos barrios de casi todas las comunas de Santiago. O sea, al final aquí estamos hablando de dos o tres comunas que, entre comillas, se salvan, porque delincuencia hay. Pero digamos que en algunos barrios no solo hay delincuencia, sino que también hay violencia durante el día y durante la noche, como territorios que la gente dice, y lo dicen los propios vecinos, que es como tierra de nadie, donde nadie interviene, donde no llegan las policías muchas veces, entonces la gente dice esto es tierra de nadie. Y en ese sentido hay una coincidencia absoluta entre los alcaldes de que estos fenómenos nos están atacando a todos, que la violencia se está tomando en los territorios, que el narcotráfico se está tomando en los territorios, que el bienestar es algo para algunos y no para todos. O sea, como el derecho a vivir, o sea, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia es un derecho humano también. Y hoy día no le estamos dando la prioridad que corresponde ni estamos pudiendo responder a esa necesidad. Última pregunta. Se menciona siempre el tema del narcotráfico. El narcotráfico, para que funcione, por lógica básica, necesita de demanda. Necesita de gente que pida droga. Y cuando la gente mayoritariamente, o en grupos muy grandes, o en grupos suficientemente grandes, como para que se genere un enquistado de narcotráfico, pide droga, algo está pasando con el país. ¿Cómo se enfrenta a eso? Si es que tú tienes a un porcentaje de la población a través del país que mantiene vivos los carteles porque necesita, demanda droga. Bueno, por eso mismo yo digo que cuando tú tienes en los territorios personas que no tienen ninguna expectativa de vida, ninguna expectativa respecto de su futuro, cuando hay niños que están ahí y no tienen un espacio donde desenvolverse para ir a jugar a la pelota, para ir a hacer un rock o para ir a, no sé, a cantar con los amigos. Y cuando, y empiezan a haber espacios, cuando hablamos, no sé si se acuerdan alguna vez que hablamos de esto del modelo islandés famoso. El modelo islandés se basa justamente, a propósito del tema de prevención de droga, en el uso del tiempo libre. Porque justamente donde entra la droga es en la vulnerabilidad, primero para el tráfico, el microtráfico, porque le ofrece recursos, dinero, a la persona que lo vende. Entonces dice, pues aquí tengo un ingreso fácil. Eso es lo primero, porque el poder del dinero es lo que manda aquí. Pero lo más importante es la vulnerabilidad de aquel que es el comprador. ¿Y qué es lo que hacen esto? Reparten y empiezan a generarte adicción. Y te regalan el pito y te meten en este circuito. Y dicen, pues ya soy bacán. Y aquí empiezan y reparten, hasta que llega un momento que la gente se empieza, porque esto es una adicción, y por lo tanto empieza a ser una necesidad. Y empieza y la gente, y los jóvenes empiezan a robarse las teles de la casa, y empieza, o sea, yo la cantidad de casos, que te puedo decir, de mamás, abuelas, desesperadas, porque sus hijos o nietos se han metido en la droga y les han vendido todas las cosas de la casa, les roban, tienen que esconder la plata en la casa, porque se la roban sus propios familiares, para poder comprar droga, y se genera la adicción. Entonces, el tema de salud mental, que tanto, bueno, ahora por la pandemia salió nuevamente el tema, pero cuántos niños o jóvenes que han salido del sistema escolar, por ejemplo, a propósito del tema de la deserción escolar, fue porque no tuvieron un tratamiento adecuado respecto de enfermedades o problemas déficit atencional, etcétera, todos esos problemas, no tuvieron un tratamiento y terminaron fuera del colegio, haciendo nada, captados por un cartel o por un grupo, por el narco del barrio, que los contrató de, por unas luquitas, los contratan para ser sapos, como se llame, y soldados de su causa. Entonces, por eso yo digo que aquí hay que intervenir de antes, porque aquí también es, oye, ¿y los papás dónde están? Probablemente los papás ya están en la droga, y aquí nosotros tenemos la cantidad de abuelas cuidadoras, porque hay hijos que están en la droga, que están en la pasta, y te van a decir, y te piden ayuda, te dicen, ¿qué hago yo? Entonces, si nosotros no escuchamos ese clamor de la gente, yo no sé qué más podría pasar. Entonces, no sé qué estamos esperando, y por eso yo digo que el tema de la violencia no lo podemos discutir y no lo podemos reducir, ni menos utilizar de manera oportunista, sino que justo tenemos una tremenda oportunidad para hacernos cargo de esto y generar un acuerdo transversal, hoy día, entre todos los candidatos, de decir, ya, pues si este es un tema que nos preocupa a todos, ya, pues, ¿a dónde vamos a poner las lucas? Porque donde uno pone las lucas y donde pone el liderazgo es donde están las prioridades. Carolina Letao, muchas gracias por haber estado con nosotros, y acuérdate que estás pendiente para cuando volvamos en la barra. En la barra. En la barra. En la barra.